Finalmente, Ucrania está unida, esta es nuestra victoria. Aquel discurso que Volodymyr Zelensky pronunciara al final de la sátira televisiva que protagonizó en 2019, donde representaba un maestro que terminó convertido en presidente, se convirtió en el presagio de lo que vendría para él y para el pueblo ucraniano. En abril de 2019, transcurrido apenas un mes del final de la serie Servidor del Pueblo, que lo impulsó a la fama, Zelensky llegó a la presidencia de Ucrania, con más del 73% de los votos, con la misma promesa que hiciera en el programa. Combatir la corrupción En un país agobiado por y cansado de la corrupción, el discurso de Zelensky, su popularidad y el ser una figura totalmente ajena a la política, fueron la combinación perfecta que los ucranianos prefirieron antes que votar por los políticos de siempre. Incluso antes de anunciar su candidatura en un partido político, Servidor del Pueblo, creado por la misma productora de la serie, ya era el favorito en todas las encuestas, y su programa le sirvió de perfecta plataforma de campaña. Con sus reflexiones sobre la crisis de credibilidad en el país y las acusaciones contra el liderazgo político, incluyendo al mismo presidente Petro Poroshenko, limpiar la política se convirtió en el lema de Zelensky. Nacido en 1978, hijo de padres judíos, el profesor, como se le llamó por su papel en la serie, el Zelensky de la vida real se graduó en derecho, pero nunca ejerció la profesión porque descubrió que su verdadera pasión era la comedia. Pero el salto a la presidencia tenía sus riesgos. A nivel interno, se enfrentó con el rechazo del parlamento a varias de sus propuestas, entre ellas la de reintroducir la responsabilidad penal por enriquecimiento ilegal. A nivel exterior, Zelensky, casado, padre de dos hijos, se enfrentó con la realidad de no ser tomado muy en serio por los demás líderes políticos europeos. La transcripción de una llamada con el entonces presidente estadounidense Donald Trump lo sumió en un escándalo cuando se reveló que Trump lo había presionado para que investigara los negocios de Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, con una compañía de gas natural ucraniana. Zelensky aseguró no haber cedido. Su mayor desafío vino del lado del conflicto con Rusia, además de la crisis que heredó en los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, que declararon su independencia en 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, y desde entonces se ha enfrentado con las fuerzas ucranianas, con saldo de más de 14.000 muertos hasta ahora. El gobierno de Vladimir Putin desconfiaba de él por su apoyo al movimiento nacionalista Euromaidan, que culminó con el derrocamiento, en 2014, del presidente Viktor Yanukovych del prorruso partido de las regiones. La aprobación, en julio de 2019, de la controvertida ley de idiomas que priorizaba el ucraniano en la vida pública, tensó más la cuerda. El rompimiento se volvió total con la solicitud de Ucrania de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, algo que Putin considera una amenaza a la seguridad nacional. El presidente ruso acusó a Zelensky de ser un títere de Estados Unidos y de la OTAN. La estatura de los líderes se mide en los momentos de crisis, y la invasión rusa en Ucrania ha sido el punto de inflexión para Zelensky, quienes por meses se quejaron de la elección de un cómico como presidente, hoy elogian su liderazgo de guerra. Horas antes del inicio de la invasión, se dirigiría a los rusos en su idioma para subrayar que Ucrania quiere la paz, pero que el país sabría defenderse. El mandatario ucraniano decidió quedarse en Kiev. La tecnología le ha permitido presionar, a punta de tweets y videomensajes, a los gobiernos occidentales por más apoyo. Del puede ser la última vez que me vean vivo, al nos dejaron solos, y al necesito municiones, no un aventón. Ante la oferta de evacuación de Estados Unidos, consiguió el envío de más apoyo militar y sanciones que incluyeron cortar el acceso de algunos bancos rusos al sistema SWIFT. El otro efecto ha sido elevar la moral de los ucranianos. Del aquí me quedo, al no depondremos las armas. Su llamado a defender la capital caló hondo entre los ucranianos, quienes salieron a defender las calles a cualquier precio.